Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a compartirles cómo yo cuido y reproduzco esta hermosa planta. ¿Qué se la conoce con el nombre de listón, mala madre o lazos de amor? Tiene distintos nombres, pero a mí me gusta más llamarla listón o lazos de amor, que a mi parecer suena mucho más bonito. Miren, es una hermosa planta que todos debemos tenerla en casa, ya que es una planta que purifica el aire y elimina las malas energías. La tengo sembrada muy adentrito de la maceta a una profundidad de 10 centímetros, porque esta planta crece muy rápido y a medida que va creciendo, como el listón o lazos de amor, tiene las raíces gruesas y muy abundantes, se va estrechando y reduciendo el sustrato. Y sembrada de esta forma ya tiene espacio para agregarle más sustrato mientras sigue creciendo la planta. Miren, por acá están sus hijuelos, de la cual ya harán que una, la puse en esta botellita de cristal con agua, porque así se desarrollan más rápido sus raíces. Y está lista para sembrarla. Y ahora vamos a preparar el sustrato. Que es la tierra de hoja, también la puse cáscara de huevo triturado. Este sustrato es rico en nutrientes. Adecuada para cualquier planta ornamental. Y yo la consigo así, en este tipo de funditas, que tiene el costo de un dólar. Aquí tengo la cascarilla de arroz. También la tierra de compost, que es un excelente abono orgánico. Y vamos mezclando todos estos componentes. Como pueden ver, la cascarilla de arroz viene ya directamente mezclada con el abono de gallina, lista para utilizarla. Seguimos mezclando. Por último, vamos a agregarle el hummus de lombriz, que es otro excelente abono natural. Le agregamos solamente dos porciones, que es suficiente para que el sustrato no se vaya a hacer lodosa. ¡Gracias! 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 Y así es como va quedando un sustrato suelto, como pueden ver. Por acá tengo ya lista la maceta con grava en el fondo y con unos buenos agujeros para que tenga un buen drenaje del agua. Aquí ya está lista la maceta con el sustrato y vamos a proceder a sembrar este hijuelo. Miren que ya está con sus raíces bastante desarrolladas y así pues podrá crecer más fácilmente y mucho más rápido. Este hijuelo lo vamos a separar para sembrar en otra maceta. Le colocamos en el centro, lo cubrimos con el sustrato, presionándolo muy bien para que sus raíces comiencen a absorber los nutrientes del sustrato y así pueda seguir desarrollándose la planta. A mí en lo personal me gusta sembrarla directamente en una maceta grande para evitar estar trasplantándola. Y pues así tiene espacio para que se vaya expandiendo, saliendo nuevas plantitas y formando un hermoso follaje. El listón es recomendable tener en el interior, ubicada donde le dé una muy buena iluminación, así la planta se va a mantener sana y sus hojas con tonos más brillantes. Como ya les mencioné, por lo general cuando yo siembro la planta de listón, no le lleno el sustrato al ras de la maceta, lo dejo a una profundidad de 10 centímetros y así le queda espacio para seguirle agregando nuevo sustrato. Mientras la planta se va desarrollando y así se pone mucho más bonita. En cuanto al riego, la vamos a regar una o dos veces por semana, dependiendo el clima. Aquí tengo el otro hijuelo, lo voy a poner igual en esta botellita con agua para que se desarrolle más rápido sus raíces y esté lista para sembrarla en otra maceta. Por último, el listón es propensa a una plaga que es la cochinilla, por ello siempre debemos estar revisando los dos lados de las hojas y así eliminar a tiempo esta plaga. Bueno, hemos llegado al final del video, invitándoles a que me den una manito arriba, se suscriban a mi canal, hasta pronto.